En Final 2 Project ya hemos podido jugar a Kill Knight, y te puedo asegurar que es un shooter de acción isométrico que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Kill Knight es un juego desarrollado por PlaySide, y este nos presenta a un caballero que es desterrado al abismo para acabar con el último ángel. A partir de aquí, tendremos que superar 5 capas infernales repletas de enemigos que duran aproximadamente entre 10 y 20 minutos, donde tendrás que sacar el pro player que llevas dentro. Pero vamos por partes que el juego tiene mucha cosa. Lo primero que tienes que saber es que el juego consta de 4 modos de dificultad disponibles. Esto es importante porque a más dificultad, más enemigos, más poderosos y con más vida te vas a encontrar. Yo te recomiendo que juegues en el modo remordimiento, donde todo es algo más fácil y cuando consigas pasarte el juego, entonces ya subas de nivel. Porque si no, te vas a encontrar que te vas a frustrar bastante con el juego. El juego consta de un tutorial donde se nos enseña que nuestro caballero puede dashear, también puede utilizar unas pistolas que no hacen mucho daño, pero que tienen una recarga perfecta que permiten aumentar su daño, y también recoger unos orbes que son especialmente útiles para desbloquear tanto la munición de la pistola secundaria como la habilidad definitiva del personaje, que es tremendamente necesaria para poder recuperar vida en ciertos momentos de la partida. Poniéndonos más en detalle en las habilidades del personaje, normalmente tendrás que alternar entre ataques básicos de espada, que esta puede ser más dañina o no, y las pistolas. Y evidentemente cuando te encuentres muy superado, utilizar la pistola secundaria para liberarte de algunos enemigos. Además de todo eso, el ataque de espada, una vez ejecutado muchas veces, se carga y puedes hacer un aluvión de espadas causando daño masivo a todos los enemigos que te encuentres. Luego está la arma definitiva, que esta hay varias, y permite que todos los enemigos que te cargues con la misma suelten esquirlas de vida para que puedas recuperar algo de vida, sobre todo al final de los niveles donde te puedo asegurar lo vas a pasar bastante mal. Para que entendáis bien las builds, el juego consta de pistolas dobles, que pueden ser muy dañinas pero lentas. Luego la arma secundaria, que permite ejecutar un último ataque devastador, y evidentemente tienes que escoger la que mejor se adapte a tu estilo de juego. La espada puede ser más potente o más lenta, pero os recomiendo que cojáis una espada pesada, porque así cuando os encontréis con muchos enemigos, sí que es verdad que los ataques van a ser más lentos, pero van a ser más efectivos. Por último, la armadura, junto con los artefactos. La armadura permite determinar los dashes que puede realizar nuestro caballero, que en total pueden ser un total de 3-4. Pero si quieres una armadura más potente y que te defienda más, la vas a poder conseguir a costa de tener tan solo un dash, y eso puede ser bastante complicado, sobre todo en los últimos niveles. Por último, el artefacto aumenta críticos, permite que el dash se recupere más rápido, permite que los enemigos suelten más esquirlas de vida, o que incluso éstas recuperen más vidas. Hay un total de 10 artefactos que tienes que desbloquear durante todo el juego. ¿Cómo se desbloquean todas las armas disponibles en el juego? Como os digo, tenéis un tutorial donde se explican todas las mecánicas del juego. Ya tan solo por superar el tutorial vais a obtener alguna que otra arma. Pero realmente, para obtener todas las armas del juego, tienes que cumplir con unas determinadas misiones en cada nivel. Estas van, por ejemplo, desde que no uses munición secundaria durante todo el nivel, o que incluso no falles ninguna recarga perfecta. De esta manera, te será muy fácil desbloquear las mejores armas del juego, que yo te puedo asegurar que jugando en el modo más fácil, me he tirado un total de 12 horas para pasarme el juego, porque el juego es difícil. Y está hecho para ser difícil. Cuenta que cada nivel te va a durar aproximadamente 15-20 minutos, pero el margen de tiempo se puede quedar en aproximadamente en 7 minutos. Por tanto, yo he visto gente que ha terminado el juego en 45 minutos, y eso es una auténtica locura. Porque la cantidad de enemigos que hay en pantalla, y evidentemente teniendo en cuenta que el escenario va cambiando conforme acabamos con los enemigos, y de repente pueden aparecer pinchos, láseres, láseres dobles, enemigos de élite, y muchísimas otras cosas que te pueden complicar mucho la partida. Lo bueno es que los enemigos de élite, cuando realizan un ataque, tú puedes hacer un parry que puede ser de dos maneras. Este puede ser simplemente un parry para frenar el ataque, o puedes hacer un hiperimpulso, que lo que tienes que hacer es apretar el botón de parry y mantenerlo para entrar en tiempo bala y aprovechar ese espacio de tiempo para liquidar todos los enemigos que puedas. Esta mecánica del hiperimpulso es súper necesaria para que puedas llegar al final del juego. Así como la habilidad definitiva de la espada, que solo vas a conseguir matando, que no golpeando, enemigos con la espada. Además de que tienes que dominar mucho la absorción de orbes demoníacos. Y esto se hace con el R1 o con el RB. Por tanto, te vas a encontrar espadazos, pistolas, pero al mismo tiempo tienes que recoger los objetos que hay en el escenario, porque si no, desaparecen. Y evidentemente, cuando te encuentres esquinado, utilizar la pistola secundaria o la arma definitiva para poder acabar con una cantidad desdeñable de enemigos que te puedas encontrar. Decir que hay algunos enemigos que tienen spots especiales que, si destrozamos, automáticamente van a quedar estuneados y podemos aprovechar ese momento para ejecutarlos con un último ataque devastador. Como os digo, en los primeros niveles te vas a encontrar con enemigos simples, que van desde una especie de ojos que rotan sobre sí mismos, tótems, láseres, una especie de arañas que hay bastantes, y luego unos enemigos bípedos que van con dos espadazos que como te pillen, te revientan. Todo esto se irá complicando con escenarios mucho más pequeños, donde hay muchas más trampas, muchos más láseres y donde tienes que dominar a la perfección, atacar y despejar el camino todo lo rápido que puedas al mismo tiempo que recargas y al mismo tiempo que evades todas las trampas del escenario. Esto te va a llevar a una repetición continua del nivel, que por cierto, una vez lo termines, se te va a puntuar en función de la racha demoníaca que hayas conseguido, es decir, todos los enemigos que te hayas papado, luego el tiempo con el cual te has pasado el nivel y luego la dificultad. Y con todo eso se te va a dar un número que es tu ranking mundial basado en la puntuación que has obtenido en el nivel. El juego no tiene voces, pero sí que tiene un último boss que es bastante desafiante y que va aparte de estos cinco niveles y que tiene tres fases. Y os puedo asegurar que os vais a estampar contra él bastantes veces. Como os digo, el juego es muy visceral y tiene un apartado visual bastante sorprendente. Y las cinemáticas evidentemente son abiertas a libre expresión, pero la verdad es que este estilo evangélico le queda bastante bien. Con todo, para nosotros Kill Knight es un 9,5 sobre 10. Por varias cosas. Primero pensamos que configurar tu build a tu medida es una pasada. Luego la alta rejugabilidad. Pensad que es un juego que no podéis dejar, porque cuando os encalláis en un nivel vas a querer repetir hasta pasártelo. Y por último, que evidentemente te reta mucho el hecho de que te den una puntuación y yo por ejemplo he quedado en algún nivel en modo fácil 30 del mundo y te reta a subir de dificultad y evidentemente intentar ser el mejor del mundo. Por último, una vez te pases el juego, aparte de ver un final apoteósico, se desbloquea el modo definitivo. Que este se puede jugar en los cuatro niveles de dificultad y consta de hacer los cinco niveles más el boss final seguidos. Lo que es una auténtica locura y que sólo es apto para aquellos jugadores que son no habilidosos sino que son unos puñeteros cracks jugando a juegos. Con todo, Kill Knight es un imprescindible para los machacabotones, los jugadores que les guste Devil May Cry, pero sobre todo por una propuesta simple pero tremendamente efectiva.